Hoy voy para el Volcán Machín, y antes de salir pues hay que tener la moto al pelo, si o no? Así se le mantenimiento un poco, vamos a cambiar aceite, y ahí está la morena, veanla, que es de Algué Tolima. Encontramos acá en la carrera sexta, número 19-103, al frente de las bodegas de Coltolima. Hoy vamos a hacer una ruta, vamos a meter a un león, si señores, como lo dicen por ahí, un león dormido, aunque yo creo que no está dormido, ese león está despierto. Vamos para el Volcán Machín. Para ir al Volcán Machín, se puede hacer de dos maneras, el primero es por Ibagué, por el barrio Boquerón, vía Tapias, pasando por unos túneles del antiguo ferrocarril, viendo y disfrutando el campo y el paisaje. Este es el Boquerón, nosotros tenemos que voltear por este lado. Es decir, una pregunta, esta es la vía que va para Toche, ¿cierto? al Volcán Machín. Listo, señorito, gracias, oye. Bueno, ahora sí señores y señoras, empezó lo bueno de aquí hasta el último, y salimos. Ya vamos a llegar a los túneles, bueno, los túneles, los túneles, alíste porque vamos a entrar a los túneles. De todas maneras, recuerdo que las llantas mías no sé que sean muy buenas para andar. Viene una persona aquí, ya viene una moto. Vea pues, el tren, para mí era uno de los transportes más eficientes, no sé por qué se acabó. La tigrera, tiene estilo como un túnel, pero ahí hay algo construido. La segunda es por Cajamarca, vía el corregimiento de Toche y coge la vía hacia el Machín. Y yo decidí irme por la vía a Tapias. Quería conocer el volcán Machín. Esto es el Tolima, esto es mi Colombia. Qué lindo día nos está haciendo. La señora esperando enviar el mercadito, enviar el platanito, el revuelto para el pueblo. Carros abandonados. Un señor me dijo que media hora, otro me dijo que en dos horas. Vamos a ver cuánto. De repente me he vuelado allá, pero si me he vuelado allá, me he vuelado. Eso, cuidado, eso ya, muy bien. Muy bien. Viene la chiva. La chiva, uy, menos que no la encontramos aquí en parada. Y va a arrancar, va a arrancar la chiva. Esta es la que trae. Ey, esa es la chiva. Eso se iban a dar y no es camino, papá. Uy, aquí se ha ido un derrumbe de ahí para abajo, pero de padre y dios mío. Uy, hay una casa abajo. Uf, vea qué belleza, vea. Uy, no. Uf, por allí ya pasa la línea. Estamos al frente de la famosa línea. No sé si la alcancen a ver. Uf, qué es esto, hombre. Qué belleza es. Uy, al café, hombre. Ah, vean esto. Oye, ahí está, güey, limpiecita, oye. Se ve pura. Aquí yo creo que ha estado tapado eso. Bueno, aquí se ve que esto se vino no hace mucho. Aquí están trabajando porque aquí hay una volqueta. Ojalá que aquí vaya a ser bueno porque hasta aquí están trabajando. Y ahí para allá que puede estar. Uy, aquí están trabajando. Está bonito esto acá, vejo. Bueno, poníme el barrito feo, güey. Sí, señores. Y aquí para allá fue lo feo. Lo bueno estaba hasta donde estaba trabajando la máquina. Y aquí para allá empezó lo bueno. El señor nos dio vida, bacano, bacano. Bienvenidos a Puerto Empanada, kilómetro 19, Malanga. Puerto Empanada, kilómetro 19, vea. Mira, el agua cristalina, el agua del campo, papá. Esto sí es agua. Espero que no esté contaminada. Espero que las fiquitas de por allá arriba la cuiden. Todo el hueso va para abajo. No, 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 no. Pero me vino a cargar esa arma. No, 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 no. Está por allá. Me viene y me manda. Yo voy a estar revoltado estos días. El volcán está bravo, ¿cierto? Sí. Está bravo el volcán. Para que explote. ¿Y usted dice por acá, vecino? Yo vengo de Tapia, tengo en Tapia propiedades y vivo allí, iba a ir a buscar un pocasito. ¿Cómo está por acá todo? Bueno. Bueno, desde el orden público y todo eso. Muy bueno, puede irse a casa de los llevar a la guerrilla. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Jesús? No. ¿Cuál es Jesús? El amigo de mi alma. Ah, Jesús de Nazaret. Creador. El Creador. ¿Qué? El Creador. Claro, yo lo conozco. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O ustedes dicen como Jonás. Una palabra de Jehová. Jonás, hijo de Amiteí, diciendo, vean, y le pregona el mensaje que yo le diré. Ay, yo comprometerme con Jehová. Eso con Jehová es cosa. No. Muchas gracias. No descuiden salvación. Está dada. No la pierda. Reconcilia con Cristo. Muchas gracias. Bueno, Dios lo bendiga. Vecino. Hasta buena gente del vecino. Vean. Bueno, señores y señores. Hemos llegado a Tapias. Buenas. Vecinito para los termales por aquí, ¿es cierto? Está buena la vía. No ha estado mala, ¿cierto? Esto es Tapias, señores. Droguería. Buenas. Vean, miren a Tapias. 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 Tapias es un corregimiento de la ciudad de Ibagué, cuyo vecino es el segundo volcán más peligroso del mundo. Y es que las riquezas agropecuarias, como el café, plátano, frijol, el banano, son la combinación perfecta para adornar esos bellos paisajes y que tienen mucha historia colonial. Y es que por esos campos caminaron nuestros próceres, nuestros indígenas, ya que era un viejo camino que comunicaba a Ibagué, Toche y el Quindío. Lo bueno de llegar al lado del volcán Machín, o como le llaman sus habitantes, las faldas del volcán. Es que aquí encuentras hoteles, restaurante, al mejor estilo del campo. Así que llegué a este sitio donde me atendieron de la mejor manera. Bueno, me encuentro en el volcán Machín, estoy aquí en un sitio donde hay hotel, postal, faldas del Machín. ¿Así se llama el sitio? Se llama acá el sitio. La vereda del Huayco, el límite es el volcán Cerro Machín. Pues, a ver, el volcán Cerro, el volcán Machín, es un volcán activo como todos los nevados, solamente que él es una montaña, que tiene sus respiraderos y es un volcán. Tiembla porque de todas maneras es activo, ¿cierto? Aquí lo mantienen monitoreado los geólogos de Mañezales, aquí en Ibagué. Eso no hace unos días atrás, un viernes que tembló. Aquí estuvieron los directores, el director de los geólogos. Por el momento él dice que no hay así como mucho de qué ocuparse, ¿cierto? Claro. Pero de todas maneras llegará el día en que pronto Dios es el único que dice cuándo se irá a explotar, así como pasó con el volcán con el nevo del Ruiz. Pero de todas maneras todo está advertido y todo se irá, ¿cierto? Hasta el momento no. Bien, el volcán se mantiene, él hace réplicas suaves. Hasta ahora hace unos días que hizo, que tembló un viernes, pero hizo como, entre las réplicas que hizo, hizo dos duritos. No hubo más. Pues hace mucho tiempo que no temblaba, o sea, o no se movía así, porque es que él no tiembla, como cuando tiembla que el nevo lo hace es ¡tum! Y ya. Ya. Eso es todo. Eso es todo. Pero de resto, pues estamos bien. Pues no es porque uno quiera decir a las personas que vengan o que decían, ¿no? Si lo quieren ir a conocer, pues aquí estamos. Aquí tenemos tres piscinas termales. Está la piscina de la comunidad, que es donde recogen recursos. La piscina, la finca La Florida y otra piscina también que ha instalado. Sí, claro, la vida sigue. Nosotros los seres humanos tenemos que seguir adelante. Todos estamos trabajando normal, acá en el campo, los que tenemos cultivos o los que prácticamente viven del puro turismo. No, estamos normal. La flota de las chivas que vienen para acá, de los camperos, todos están trabajando normalmente. Todo normalito. Me dijeron que usted nos atendía acá. Sí, súper. Como en la casa. Si usted llama a la señora Marta, me dijeron. Marta, sí, eso me dijeron. Con mucho gusto, acá la orden. Estamos en el hostal Faldas del Machín. Acá los atendemos como quieran, como les provoque la comida. Vea, miren eso. Miren esa delicia, vea. Corriente o especial, así como tú quieras. Lo bueno es que aquí usted encuentra ambiente familiar, ¿cierto? Y aquí todo el mundo, así como yo lo atiendo a usted, atiendo a todo el mundo, porque ellos llenan y se sientan acá. Estaban en la cocina y en vez de ellos van y me ayudan a pasar los platos a la mesa. Y es como en familia. Entonces aquí todo el mundo llega así y se va amañado por eso. Porque se encuentra todo como en familia. Que, ah, que yo quiero una arepa de más. Ah, claro, cómela. Pero uno no le va a cobrar de más. Y ya usted ya, ah, que yo quiero otro poquito. Claro, con mucho gusto. Ya pues. Bueno señores, no se pueden perder el próximo capítulo. Voy a ver donde sale agua caliente. Subiendo al volcán casi me desmayo. Subí donde se dice que si llegara a ser erupción todo volaría. Y ya.